El Instituto de Estudios Bercianos ha entregado en el Museo de la Radio los dos accésit correspondientes a la séptima edición de los premios Antonio Estevez. El jurado decidió dejar de cierto el primer premio, pero quiso reconocer el trabajo de los historiadores Diego Castro y Víctor del Reguero. Pero bueno, hay que decir que son dos buenos trabajos y que por una serie de cuestiones el jurado estimó que después de un debate bastante intenso, pues darles el accésit. Víctor del Reguero presentó Bierzo Alto 1938. Un interesante análisis sobre un episodio laboral ocurrido en el Bierzo Alto en el entorno de la minería y durante la Guerra Civil. Bueno, pues una serie de patronos mineros que infringían una serie de legislación laboral en plena guerra y bueno, pues se dio la paradoja de que fueron multados o sancionados y detenidos. Entonces compartieron estancia durante unos meses en prisión en León y en Ponferrada con muchos de los mineros que trabajaban para ellos que estaban con otras condenas por motivos políticos. Por su parte, el trabajo de Diego Castro, lealtad, valentía y sacrificios, Ponferrada y la contraarmada inglesa de 1589 estaba relacionado con el apoyo que prestó la ciudad a la Coruña ante el ataque de la flota inglesa de ese año. Como Ponferrada, digamos, se proporcionó a los sitiados coruñeses pues armamento, vituallas, digamos, como apoyó a ese, digamos, a los sitiados de ese asedio en Galicia y evidentemente es su papel a la hora de estar al servicio de los intereses de la monarquía hispánica en el siglo XVI porque este ataque a Coruña fue en 1589. El acto ha servido también para presentar la siguiente edición de estos premios que están patrocinados por la familia Esteved y que tienen como objetivo profundizar a través de la investigación en diferentes temas relacionados con la comarca. Y hay que recordar que estos premios no solo son para trabajos históricos sino para trabajos económicos, para trabajos sociales, para trabajos socioeconómicos. En esta edición se presentaron cuatro trabajos de los cuales se seleccionaron los tres que cumplían con las bases del certamen. Los ACCESIT han estado dotados con 500 euros cada uno.